Última noche antes del confinamiento en el famoso barrio del Soho, en Londres. No es noche vieja, pero se le parece. La sensación es un poco agridulce. Todas estas personas no podrán volver a reunirse durante un mes o quizá más tiempo. Por eso encontramos cerveza a mitad de precio y también canchas de tenis y campos de fútbol llenos. En unos minutos la práctica recreativa de estos deportes estará prohibida. Las mismas calles que anoche estaban abarrotadas, hoy están vacías. Esto suele estar repleto de terrazas y ahora parece una ciudad fantasma. Nos explica este camarero que ya solo sirve cafés para llevar. Antes de la pandemia, esta cintorería tenía 10 empleados. Ahora apenas hay negocio para tres, uno de ellos a media jornada. Su dueño nos cuenta que le basta con aguantar el negocio y que siga abierto el próximo año. Y este es el aspecto que presenta una de las calles más comerciales de Londres. Aquí todas las tiendas son de ropa y por eso está todo cerrado. No hay ningún comercio de los considerados esenciales. El inicio del segundo confinamiento en Inglaterra coincide además con el peor dato de fallecidos de los últimos seis meses. Han sido 492 personas en las últimas 24 horas. Gracias.